Yo soy de un pueblito chiquito y bonito, que se llama Tasco el colonial. Con sus casas viejas, quebradas callejas, su hermosa iglesia, que es el orgullo del mineral. Cuando llega un viajero y pregunta en la entrada, de cómo se llama, dónde va a llegar. Alguien le contesta, ese es Pastor colonial.